Mi madre Me quiero... Pero Winnie andaba tan falopeada que no entendió nada No, no, no No, es nada Pero Winnie, siento verla Me guarda falta No, 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 no Esta es la lengüeta, pero está un poco más No, 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 no Es que no Dice que le falta para Para que se emprie Pero cuidado, eh Lucifer dando sueldo Lucifer ¿Eh? Sí No, no, no 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 No, no